En 2013, los países escandinavos, así como otros países nórdicos, se vieron afectados por una serie de potentes tormentas. Estuvieron azotando durante un mes, de noviembre a diciembre. La velocidad máxima del viento registrada en Noruega alcanzó los 180 km por hora. La velocidad media no fue menos aterradora, ya que ascendió a 140 km por hora. Las fuertes lluvias hicieron que muchas carreteras fueran intransitables, ya que estaban bloqueadas por desprendimientos de tierra y rocas. Las ráfagas de viento prácticamente arrastraron a la gente. Hasta los árboles se cayeron. Afortunadamente no hubo víctimas, pero siguió siendo un viento muy fuerte. Pero no es la única vez que ha ocurrido algo así. Por ejemplo, la tormenta Eunice, a principios de 2022. Estableció un nuevo récord para la ráfaga de viento más fuerte jamás registrada en Inglaterra, con 196 km por hora. La tormenta fue una de las más fuertes en impactar la costa sur de Inglaterra desde la gran tormenta de 1987. Por supuesto, los daños fueron enormes. El Reino Unido se vio especialmente afectado. 1,4 millones de personas se quedaron sin electricidad. En realidad, a la naturaleza le encanta causar estragos en distintas partes del planeta. No puedes creer que el viento pueda ser tan fuerte hasta que lo ves con tus propios ojos. ¿Qué puede ser peor que el viento que te derriba y arranca los tejados de las casas? Un remolino de fuego. Algo de lo que quieres mantenerte absolutamente alejado. Algo que queda muy bien en alguna película de catástrofes. Los remolinos de fuego suelen formarse durante los grandes incendios forestales cuando el clima está muy seco y hay mucha madera que se puede quemar. La energía liberada por el fuego hace que las columnas de aire caliente se eleven rápidamente. Cuanto más fina es la columna, más rápido es el viento, lo que hace que el aire se retuerza, junto con el fuego. La velocidad de un remolino de fuego puede alcanzar los 160 kilómetros por hora. Es menos que un tornado normal, pero esta maldita cosa está en llamas. La temperatura dentro del núcleo de un remolino de fuego puede alcanzar los 1093 grados Celsius. Como he dicho, justo lo que se necesita para una película de catástrofes. ¿Hay algo aún más aterrador que eso? Sí, un enorme muro que viene del océano. Vale, vale. Esta terrible escena es en realidad un raro fenómeno llamado tsunami de nubes. Se produce cuando la condensación del aire caliente se fusiona con el agua fría del mar, creando el efecto de una nube de rápido movimiento. Sí, este muro de nubes también se mueve, como si quisiera destruir todo a su paso, incluidos los transeúntes. Normalmente se puede observar a finales de la primavera o principios del verano. Y por supuesto, tsunami de nubes no supone ningún peligro para las personas. Es solo un montón de niebla. No te asusta, ¿verdad? Aunque realmente debería. La historia conoce al menos un ejemplo de niebla que mató a un gran número de personas. Ocurrió en 1952, en Londres. En aquella época, la gente todavía utilizaba carbón para la calefacción. Y eso fue lo que provocó la niebla tóxica. Para empezar, el aire de Londres nunca ha sido especialmente limpio, pero las cosas no eran tan terribles. Y entonces ocurrió un desastre. Primero, el frío hizo que la gente quemara más carbón de lo habitual y luego un anticiclón se asentó sobre la ciudad, formando un manto mortal de niebla. Durante varios días, la capa de niebla tóxica se fue acumulando y no había viento para dispersarla. La visibilidad se redujo a varios metros. Todo el tráfico se detuvo. Incluso se cerraron los cines, porque el público no podía ver la pantalla por el smog. Esto no duró mucho, desde el viernes hasta el martes, y después el clima cambió. La niebla se disipó, pero lo peor es que hasta 4.000 personas murieron a las pocas semanas del incidente. Se calcula que otras 100.000 enfermaron como consecuencia del smog, que afectaba las vías respiratorias. Pero eso no es todo. El último estudio afirma que el número de víctimas mortales de esta catástrofe podría alcanzar las 12.000. Ahora la niebla ya no parece tan inofensiva, ¿verdad? Por supuesto, la niebla del tsunami no puede hacer ese tipo de daño. Esperemos. Pero hay otro tipo de tsunami que en teoría podría ser arriesgado. Un tsunami de hielo, también conocido como una ola de hielo. Montañas de hielo que se arrastran hacia la costa. Esto puede ser causado por las fluctuaciones de temperatura, las corrientes oceánicas, los cambios en el nivel del agua, o simplemente por los fuertes vientos. Pero el resultado es el mismo. Lo que solía cubrir algún embalse o parte del océano invade la Tierra. Por lo general, no causa ninguna destrucción y, sin embargo, hay casos en los que una ola de hielo se adentró en la Tierra y arruinó todo lo que no era lo suficientemente fuerte a su paso. Incluso las casas resultaron dañadas. Y lo más importante es que este fenómeno, similar al tsunami habitual, no se puede prevenir. Solo imagina una enorme montaña de hielo arrastrándose lentamente hacia ti. Las vallas no te salvarán. Tampoco lo harán las puertas. Ya que hablamos de hielo, ¿qué tal la nieve? Nieve rosa. En uno de los glaciares de los Alpes, descubrieron una nieve que se ganó el nombre de Nieve Sandía. Pero, por supuesto, las sandías no tienen nada que ver. La nieve tiene ese aspecto gracias a las algas de la nieve, conocidas como Clamidomonas nivalis. Las escasas nevadas y la alta temperatura de un glaciar crearon las condiciones adecuadas para el crecimiento de las algas, que luego colorearon la nieve de rosa. Estas algas son en realidad verdes. Adquieren un tono rojizo debido a un pigmento que actúa como protector solar. Las floraciones de algas pueden extenderse hasta una profundidad de 25 centímetros, y el pigmento es tan fuerte que puede colorear las suelas de los zapatos. Pero aquí tenemos una pregunta razonable. ¿Qué hacen las algas en el glaciar en primer lugar? No me digas que fueron los humanos quienes las llevaron allí. Sorprendentemente, no lo fueron. La primera mención de la nieve sandía se encuentra en los escritos de Aristóteles, y la humanidad no pudo haber influido tanto en el medio ambiente en esa época. Estas algas simplemente crecen en las montañas. Les encanta el frío. Las bajas temperaturas son mucho más cómodas para ellas que las altas. Pero, por supuesto, no soportan las heladas severas. En esta época, las clamidomonas nibalis hibernan y esperan a que llegue su momento para pintar todo alrededor. ¿Qué quedaría bien con la nieve rosa? Bueno, obviamente el cielo verde. La paleta de la naturaleza suele enloquecer antes o después de una tormenta muy fuerte, como ocurrió por ejemplo en julio de 2022 en Dakota del Sur. Vientos que alcanzaron velocidades de hasta 160 kilómetros por hora, granizo del tamaño de una pelota de béisbol y un cielo verde. No te preocupes, esto no es una señal del inminente fin del mundo, solo un fenómeno muy raro en el campo de la óptica. Cuando el sol está cerca del horizonte, la luz tiene que atravesar una mayor parte de la atmósfera y se dispersa más, por eso los atardeceres son rojos y anaranjados. Pero si además hay nubes con mucha agua en el camino de la luz, el color cambiará a verde. No pasa nada de verdad. Aún así, los meteorólogos recomiendan buscar refugio lo antes posible si ves un cielo verde. Suele significar que se avecina una tormenta violenta. Otro fenómeno natural que puede explicarse con la óptica es la llamada luna de sangre. Si ves una luna con un tono rojizo, no significa que las burbujas se hayan reunido para un sabat en algún lugar cercano. Se trata simplemente de un eclipse lunar total. La luna queda oculta de la luz solar directa por la sombra de la Tierra, pero parte de la luz solar sigue llegando a la superficie de la luna a través de la atmósfera terrestre, y algunos colores se filtran. Es la misma forma en que la atmósfera nos pinta las puestas de sol. Nada sobrenatural, pero muy hermoso. Sería simplemente irreal explicar algo así a una persona de la Edad Media. ¿La Tierra está coloreando la luna? ¡Tonterías! Luego me dices que el viento crea esculturas de arena por sí mismo. ¡Sin ninguna magia! Aunque realmente lo hace. Estas esculturas se llaman chimeneas de hada, y son como las altas y delgadas rocas talladas por el viento. Aunque las rocas son mucho más duras, es mucho más fácil dar forma a la arena. El proceso es el siguiente. La arena de la costa está húmeda. Algunos puntos están muy hómedos que otros. Cuando la temperatura baja, el agua se congela y estos puntos se vuelven sólidos. Y entonces, entra en juego el viento, que puede eliminar algunas partes o añadir arena en algunos puntos. Así nacen estas extrañas esculturas, en las que el ser humano no tiene nada que ver. Por cierto, las piedras flotantes del lago Baikal también son creadas por la naturaleza. Si se mira de cerca, queda claro que los guijarros del Baikal no levitan, sino que se equilibran sobre los finos pilares de hielo. Estas esculturas surgen cuando las piedras planas se congelan en la superficie del lago y luego son calentadas por los rayos del sol, hasta el punto de que el hielo que hay debajo empieza a derretirse. Sin embargo, el calor no es la única causa. De lo contrario, las piedras simplemente caerían a través del hielo. Los fuertes vientos lo hacen también, y así dan forma a un fino pilar bajo los guijarros. Los aficionados a las teorías de la conspiración nunca creerán que esto ocurre por voluntad de la naturaleza, sin la participación de personas, o al menos de extraterrestres. Y no les cuentes lo del mar cruzado. Es literalmente cruzado. El mar parece como si las marcas del mapa estuvieran impresas en él. La mayoría de las veces esto ocurre cuando el viento genera las olas en una determinada dirección, y la corriente marina fluye en la opuesta. Pero puede haber otras razones. Por ejemplo, el viento, que cambió repentinamente de dirección. Entonces las nuevas olas simplemente corren en ángulo con los anteriores, creando cuadrados. Un fenómeno muy inusual, que es interesante observar desde la orilla. Porque encontrarse en el mar cruzado es el peor escenario posible. Normalmente, al entrar en una tormenta, los marineros intentan colocar el barco perpendicular a la ola. Pero cuando se trata de olas cuadradas así, esta estrategia no funciona. Las olas vienen de ambos lados a la vez. Como resultado, el barco se balancea violentamente y puede incluso zozobrar. Ni siquiera estoy hablando de nadar en esas olas. Si pueden hacer arrebatar un barco, una persona simplemente no tiene ninguna posibilidad. Ah, ¿y qué te parece que los pájaros actúen como si hubiera un fallo en Matrix? No solo se reúnen en una gran nube de pájaros, sino que también vuelan como si tuvieran una especie de conciencia colectiva. Este fenómeno se llama comportamiento de bandada, y en él pueden participar una gran variedad de aves, especialmente los estorninos. No solo vuelan en grandes bandadas, sino que crean patrones muy complejos en el aire durante 45 minutos seguidos. Y una bandada puede incluir hasta 750.000 pájaros. Lo entiendes, ¿verdad? Eso es una enorme nube de pájaros. Pero lo más interesante es que los científicos no saben exactamente por qué ocurre esto. El ornitólogo Frank Heppner lleva 50 años estudiando el comportamiento de bandada de los estorninos, y admite que aún no sabe por qué lo hacen. ¿Es para estar a salvo de los depredadores? ¿Para comunicarse? ¿Por la belleza? No hay respuesta. ¿Qué es esto, Steve? ¿Nieve con forma de donut? La nieve realmente se enrolla en algo, que parece un donut o un rollo. Y de hecho, parece inusual, aunque la razón es… el viento. Sí, es el viento de nuevo. Empuja la nieve por el suelo, formando un cilindro hueco. Pero los donuts de nieve solo surgen en condiciones muy específicas. Sobre una capa dura de nieve o hielo, debe haber un ligero polvo de nieve, lo suficientemente húmedo como para adquirirse a sí mismo, pero no pegarse al suelo. El viento debe ser de 48 kilómetros por hora para que la nieve adquiera una forma cilíndrica, mientras que la temperatura debe mantenerse en el nivel de 3 a 5 grados. Así que no es de extrañar que los donuts de nieve sean un fenómeno tan raro. Pero aún no es tan raro como la lluvia de carne. ¿Te imaginas que te caigan trozos de carne directamente del cielo? El 3 de marzo de 1876, esto sucedió en Kentucky. La lluvia de carne cayó sobre una pequeña zona y los testigos quedaron, por supuesto, conmocionados. Todavía no se sabe qué carne era. Varios informes sugieren que se trataba de carne de vaca, de cordero, de venado, de oso, de caballo o incluso de humano. Aunque el principal misterio es el motivo de esta lluvia de carne. Hay diferentes teorías y la más convincente apunta a un grupo de buitres. Se supone que estos pájaros se asustaron de algo y regurgitaron colectivamente la comida que acababan de comer. Y luego volaron rápidamente antes de que alguien se diera cuenta. Dicen que más tarde se produjo un suceso similar en Europa. Quizá los buitres se dirigieron allí. Hasta luego.